Seguramente el señor electo, apellido González, como superintendente de bancos, no va a pasar. Y él le decía, quizás yo de un paso al costado. ¿Saben por qué no va a pasar? Porque resulta que ya habló de Pandora Papers, que también les molesta aquí a algunos. Porque resulta que la banca nunca pierde y por eso vetaron la ley humanitaria. Estamos aquí porque la prioridad es la venta del banco del Pacífico y por eso salió la terna antes y porque no hacen las cosas bien, ponen a dos personas, una que fue incumbrada y otra que ni siquiera cumplieron los chiquitos y al tercero que se las escapó corriendo, ahora resulta que tampoco les conviene. Entonces háganse cargo de donde están. Cuando hablamos de independencia de funciones asambleístas, hablamos desde todo. ¿Quieren hablar sobre que hay que respetar las funciones del Estado? Perfecto. Dijen de ser llamadas, pues. Y decirles, pana, no te metas porque yo no estoy llamando y el presidente nos quiere. Como ex consejera y como legisladora, quiero plantearles que se den cargo de las cosas que están diciendo y que le den al país las cosas claras. A ustedes les importa vender el banco del Pacífico y por eso la prioridad es la superintendencia de bancos. Gracias. 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 Gracias.